hay ciertas zonas de canadá donde ya su población excedió su infraestructura siempre ha sido muy importante para el gobierno canadiense tratar de poblar el país pero hasta donde eso es cierto hoy en día no es que usted llegue ya tiene donde vivir no eso no funciona así en el 2023 aumentaron las vacantes en 25 mil nuevos puestos de trabajo pero llegaron casi 500 mil personas es muy diferente ganar 20 millones de pesos estando en colombia que ganar 20 millones de pesos estando en canadá uno de los factores importantes que hay que tener en cuenta es que canadá es un país formado por migrantes desde sus inicios hoy en día después de muchos años de hacer campañas migratorias donde desde el 2001 el gobierno ha empezado a recibir no solo estudiantes internacionales sino de otras formas migratorias más o menos unos 250 mil personas al año desde el 2001 y esa suma anualmente ha venido creciendo y en los últimos años en el 2022 y en el 2023 cada año llegaron más de 450 mil personas al país esto es esto lo que quiere decir es que las las expectativas de crecimiento poblacional del país se han venido cumpliendo según lo esperado y de hecho lo ha sobrepasado es por eso que yo creo que las medidas que se están tomando en este momento y según lo que he averiguado en este momento hay ciertas zonas de canadá donde ya su población excedió su infraestructura es decir ya se están empezando a notar en las calles más personas ya se está empezando a ver más tráfico por ejemplo en esta ciudad de london que hace un año que nosotros llegamos no veíamos un trancón por ningún lado hoy en día ya se empiezan a ver mini trancones la ciudad no ha crecido en materia de vivienda por ejemplo al mismo ritmo del que ha crecido poblacionalmente sus vías no han crecido al mismo ritmo sus hospitales no han crecido al mismo ritmo lo cual ha llevado que se sobrecargue el sistema de salud lo mismo pasa con el sistema educativo los colegios que hay en este momento en esta ciudad ya no están dando abasto para tanta gente para tanto niño que está llegando y esas son sólo algunas de las problemáticas que se están viendo por la amplia densidad poblacional que tiene esta ciudad en este momento y lo mismo están pasando en algunas otras ciudades de aquí de canadá a veces hay que sumarle que el precio de la renta el precio de la compra de vivienda pues se ha incrementado de forma importante durante los últimos años especialmente después de pandemia me cuenta la gente que lleva viviendo aquí mucho tiempo me ha dicho que canadá en materia de costos fue una antes de pandemia y ha venido siendo otra después de pandemia los precios de todos se han subido obviamente el tema de la vivienda para mí es un un simple caso de oferta y demanda hay más personas de las que se puede albergar como popularmente decimos en nuestro país no hay cama para tanta gente entonces ya se están viendo algunos casos de hacinamiento esos casos donde las personas llegan con una expectativa de vivienda y por la falta de oportunidades laborales que también es otro problema pues terminan viviendo 20 personas en una casa y hablando un poco de estos problemas laborales también resulta que nada en su sistema económico y empresarial ha tenido un crecimiento importante en el último año en 2023 tuvo un crecimiento importante y se registraron más de 25 mil nuevas vacantes de empleo además de las ya existentes eso es eso parece ser una buena noticia pero cuando esta cifra se contrasta con la cantidad de personas que están llegando imagínense aumentaron las vacantes en 25 mil nuevos puestos de trabajo pero en el 2023 llegaron casi 500 mil personas entonces esto que pasa hace que el desempleo esté en tendencia a subir en canadá subió un 5% pero en ontario en la provincia donde estoy viviendo actualmente subió el desempleo en un 6% es verdad que canadá necesita gente yo creo que sí pero hay que ser muy claro en qué en qué condiciones lo que yo creo es que canadá sigue necesitando gente pero en algunas áreas de canadá canadá es un país muy grande y canadá desde el sur con su frontera con eeuu tiene un clima un poco más agradable que hacia el extremo norte donde colinda con alaska y la vida ya pues a nivel del clima es mucho más dura en esas partes de canadá bien arriba ya pegado a groenlandia es donde están necesitando gente y pues la gran mayoría de nosotros pues obviamente queremos venir a un país primermundista pero donde no nos toque sufrir tanto con el tema del clima porque nosotros no estamos acostumbrados a eso es más allá arriba en las partes altas de canadá ni siquiera los mismos canadienses quieren vivir allá así de frío es yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que investigar muy bien antes de tomar la decisión de emigrar a canadá oa cualquier otro país yo creo desafortunadamente por todo este tema de las campañas migratorias que tiene canadá muchas personas inescrupulosas a mi parecer se aprovechan de esto y tergiversan un poco la información para ponerlas a su favor y no informar bien a sus clientes a qué me refiero hay muchas campañas migratorias donde hacen referencia a los sueldos donde dicen canadá está buscando personas y les paga 20 millones de pesos al mes digamos que esta noticia suena muy atractiva si uno tuviera ese sueldo en colombia viviría muy bien pero es muy diferente ganar 20 millones de pesos estando en colombia que ganar 20 millones de pesos estando en canadá porque porque es que usted aquí tiene que gastar en dólares también entonces esos 20 millones de pesos se convierten más o menos en unos cinco mil casi seis mil dólares digamos lo cual no está mal para vivir pero tampoco es un súper sueldo aquí en canadá y además a esos casi seis mil dólares usted le tiene que descontar un gran porcentaje de eso a lo que es impuestos salud bueno pero a lo que me refiero es que ese tipo de cosas no deberían pasar la gente no se debería aprovechar eso deberían publicitar esas ofertas laborales como en verdad es deberían explicar cuál es el trasfondo de ganar 20 millones de pesos en un país como canadá otra de las trampas que le ponen a los que vienen a vivir a canadá y son mitos que se han venido convirtiendo con los años es que si usted viene con hijos le pagan por tener hijos lo cual también es mentira si hay unos subsidios que el gobierno otorga pero usted tiene que postularse para esos subsidios y si cumple los requisitos se los dan pero no es que le pague por sus hijos les doy un ejemplo nosotros llevamos aquí un año no yo tengo dos hijos y por ninguno de ellos me pagan otro de los mitos que hay es que si usted viene aquí le dan vivienda obviamente eso no pasa aquí usted tiene que llegar y buscar vivienda lo que les decía el tema de la vivienda estaba bien complicado porque hay más gente la que se puede albergar en el país entonces no es que usted llegue ya tiene donde vivir no eso no funciona así básicamente parceros si usted viene aquí a canadá o por lo menos a la parte baja de canadá o específicamente si usted viene para london que es donde yo estoy donde yo puedo hablar y dar fe a usted le toca llegar aquí y trabajar no hay de otra aquí no le van a regalar nada aquí le toca abrirse a usted su espacio y mirar cómo se mantiene usted y a su familia ahora sí es verdad que la calidad de vida es mucho mejor que desafortunadamente que en nuestros países o que en mi país a qué me refiero yo con calidad de vida básicamente a la seguridad la tranquilidad que se vivía aquí en london no es ni siquiera comparable con con la de bogotá en colombia 1 o en bogotá uno siempre está como con esa uno siempre está la defensiva pensando que lo van a robar pensando que lo van a atracar usted no puede sacar el celular bueno mil cosas acá pues por ahora se vive una calma que usted la puede sentir en el ambiente usted puede salir tranquilo sus hijos pueden salir tranquilos pero para ser realistas parceros yo no sé eso cuánto vaya a durar yo si seguimos en este ritmo de crecimiento porque lo digo porque ya se empiezan a percibir también algunas algunas cosas como el aumento de las de los habitantes de calle por ejemplo ese aumento de los habitantes de calle en un porcentaje creo yo es por por desempleo pero no le podemos echar la culpa de todo al desempleo también es cierto que muchos de los hombres o muchos de los habitantes de calles terminan en las calles por temas de drogadicción entonces pues ese es un tema bien delicado que amerita otro vídeo para hacer una investigación profunda acerca de ese tema pero si es verdad que eso poco a poco se ha ido viendo más en las calles se ha ido viendo más en los semáforos los homeless pidiendo pidiendo plata o pidiendo comida lo cual también lo he percibido yo en este año que llevamos viviendo aquí en london creo que mirar hacia donde el sitio donde usted quiere emigrar es muy importante y no sólo a nivel de clima sino a nivel de cómo se está comportando la economía en ese sector cómo se está comportando la seguridad en ese sector aquí voy a abrir un paréntesis en el tema de la seguridad y aunque estamos aquí en london aún sigue siendo muy seguro he notado algunas acciones que me llegan a me llevan a pensar que la inseguridad ha empezado a crecer cuáles acciones se empiezan a ver guardias de seguridad o celadores en las grandes superficies lo cual hace un año que nosotros llegamos no se veía por ejemplo en el dolarama en el dolarama cuando nosotros llegamos y al principio teníamos que ir a comprar cosas pues no había nadie no habían celadores pues ahí cuidando que no se robara nada porque nadie se robaba nada pero hoy en día si no hoy en día ya pusieron celadores la gente los celadores andan pendientes como mirando a la gente a ver que no se se embolsilla nada y pues obviamente esas medidas no se toman porque si esas medidas se toman porque debieron deben estar pasando casos donde la gente se está empezando a robar las cosas de los supermercados y demás y no es sólo el caso de dolarama en walmart también ya se empiezan a ver señores de seguridad para para evitar estas cosas lo cual no hay que ser pues un experto en estadísticas para darse cuenta que la seguridad si ha venido creciendo en la ciudad y que desafortunadamente el exceso poblacional y las bajas oportunidades laborales que se empiezan a ver en el país ahora no estoy diciendo que es que no hay trabajo si hay trabajo pero se está empezando a complicar un poquito eso ha hecho que la la seguridad empiece a disminuir el gobierno dijo en sus propias palabras que la educación canadiense ha venido disminuyendo su calidad porque las instituciones se están dedicando a traer gente a fabricar diplomas y pues lo están dejando usar como un medio para que la gente venga estudie y termine quedándose en el país entiéndonos un poquito más en fondo de lo que fue las nuevas decisiones del gobierno para los migrantes que vienen como estudiantes internacionales resulta que una de las decisiones más importantes que se tomaron fue la base de dinero que usted debe tener disponible para migrar a canadá antes usted necesitaba demostrar 10 mil dólares canadienses para el aplicante principal y otro dinero para los acompañantes y demostrar poder pagar el primer año de estudio en que cambio eso básicamente en que lo duplicaron en este momento para poder venir a estudiar a canadá usted tiene que contar con 20 mil dólares canadienses estos 20 mil dólares canadienses son únicas y exclusivamente para el aplicante principal o sea el que va a venir a estudiar y si viene acompañado tiene que sumarle otro dinero y tiene que sumar además también el pago del primer año de estudio entonces obviamente esto sí es un golpe bien fuerte para la gente que estaba planeando venir como estudiante internacional estas medidas se han tomado por motivos de que han tomado el sector educativo como un negocio migratorio más allá de ser netamente educacional tenga en cuenta que si usted puede reunir digamos que los 20 mil dólares para venirse como estudiante internacional más lo de su familia se volvió a la regla anterior de que el estudiante no puede trabajar más de 20 horas semanales fuera del campus eso que quiere decir que usted si tiene permiso de trabajo pero es un permiso de trabajo de part time o de medio tiempo porque aclaro que es fuera del campus porque usted si logra conseguir un trabajo dentro de su universidad o dentro del college donde está estudiando usted ahí puede trabajar las 40 horas sin problema así que parceros pues ese era como el tema de hoy quería como dar mi punto de vista acerca de lo que está pasando a nivel poblacional aquí en canadá espero les esta información les sirva esta información les aporte en algo les genere curiosidad acerca de averiguar más hacia dónde ustedes están pensando migrar esto aplica para cualquier parte del mundo no sólo si usted está pensando migrar a canadá a donde usted esté pensando migrar infórmese bien yo creo que entre más uno se pueda informar menos sorpresa se lleva porque a veces en nuestro caso nosotros vinimos y pues uno se empieza a sorprender de varias cositas que pues nadie le dice a uno y lo va viviendo en carne propia lo cual no está mal son experiencias que buenas o malas le van enseñando a uno y de las cuales uno va aprendiendo pero pues estos vídeos los hago con esa finalidad de que si yo les puedo ahorrar un solo dolor de cabeza antes de venir o por lo menos que ustedes lleguen acá y cualquier cosa les pase de las que yo les he contado que me ha pasado a mí como anécdota o como experiencia digan ah bueno en algún lado lo escuché así que parceros espero les haya gustado el vídeo muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por suscribirse al canal muchas gracias por darle like al vídeo y recuerden que si tienen alguna duda pregunta comentario queja ahí en la cajita de descripción y yo les estaré respondiendo lo mismo si tienen que les hable de algún tema en específico por favor déjenmelo también en la cajita de descripción y me pondré en la tarea de trabajar en ese tema para darle más luces sobre eso de nuevo gracias parceros por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao pues